¡Suscríbete al canal! Y obviamente en forma física en mis presentaciones ¿Qué tienes? ¿Dónde te vas a presentar? El 20 de octubre que es sábado vamos a Valle de Bravo Luego el 30 vamos a Tula, Hidalgo Y vamos a estar obviamente en las redes sociales Yo soy muy de estar en Face, en Instagram Ani B, Ani B Oficial Perfecto, ahí Ani B Oficial Y que descarguen tu música en todas las plataformas Por favor Y me vas a cantar una canción ahora, un numerazo Que se llama Un, dos, tres, se vale bailar Y si quiero cuatro y cinco Y si te traigo a bailar conmigo Vamos a hacer diez y si no importa, vámonos Gracias a la cuchara por el apoyo Oh, 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 oh Ani B Oh, oh, oh Put your hands to the air Yeah Oh, nena, escolta, molvea Voy a tire al que creta tú At pensas que podes jugar At creus que a todas volarán tú Tot dónde están tus modales Que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Ok Hola ¿Cómo tal? Dale, dale, buh Me agrada, cune, echar Dices que te temo sin timar Si tú quieres provocarme Consíguete un trago Y después hablamos Si tú quieres provocarme Enciéndete por dentro Y después bailamos Oh, un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso Y esto está a mis pies Dime Dos, tres Dos, tres La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Baby, just hush the talking Let me love it It's your mind If you love the game Let's play a million times Baby, give it to me 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 Tell me the problem Si tú quieres provocarme Enciéndete un trago Y después hablamos Si tú quieres provocarme Enciéndete por dentro Y después bailamos Ya, ya Oh, un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso Y esto está a mis pies Dime Un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Mexico, Colombia! Disculpe la enoración Nunca quise latimarte Quiero transformarte Medio sea mi bradearte Dime si tú quieres averiguar Cómo se hace Cuando la noche Ya la no debo llevarte Quiero llenarte No te cosa interesante De la muerte de mi dama Y en la cama amarrarte Vente arriba, abajo Pa' ponerle interesante Tú sabes Después de todo esto Nunca vas a olvidarte Hola ¿Cómo tal? ¿Está le tú? Padre Pí México, Colombia Y el profe Sandoval Si tú quieres provocarme Consíguete un trato Y después hablamos ¡Eh! Si tú quieres provocarme Enciéndate por dentro Y después bailamos ¡Ya, ya! Dos, tres Dos, tres Si te doy un beso Y estás a mis pies Dime Dos, tres Dos, tres La, 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 la La, 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 la Un, dos, tres Dos, tres Si te doy un beso Y estás a mis pies Dime Dos, tres Dos, tres Hay un caudito Fui, vi Un, dos, tres Bálas, me cumple con Ani Que fumí Uno, dos, tres ¡Bálas, te doy un beso! ¡Bálas, te doy un beso! ¡Bálas, te doy un beso! Oigan, que bien bailan Que bien acopladas están Si son de Colombia Qué buen ritmo Guapísimas La verdad que están Muy buen ritmo ¿Dónde te vas a presentar? Repite, por favor Claro que sí 20 de octubre El sábado tempranito En Valle de Bravo Estaba en México, precioso 30 de octubre En Tula, Hidalgo En un evento muy importante también Y bueno, en todas mis redes sociales Ani Veo Oficial Para que le den like Seguir Y te vas a tu show completo Estos bailarinos Sí, claro Con mis músicos Totalmente en vivo Ya pasamos a ver también El un, dos, tres Él es mi arreglista Y profe Santobal A ver, déjase para acá No sea charro Ya le quedamos la pena por fin Porque era bien penoso A ver, cuéntanos ¿Hace los arreglos de estos? Sí, yo tengo muchos años De conocer a Ani Y al equipo Y es muy fácil Trabajar con gente Tan talentosa Los arreglos Prácticamente se hacen solos Y acá todo el mundo Le echa el sabor Y es Pero tú dices que le coordinas Todo musicalmente Pues oye, que pone la idea Primero la idea Y ya después Con toda la banda fluye Va fluyendo Muchas gracias Gracias, trabajo de equipo Incluso nuestro manager Nuestro caimán No, yo pasó Él es Ah, qué lindo Quiere decir que no paga ¿Qué es el Beilio? Lo dije bien, jefe Sí, gracias Pero mira, no nada más se ríen No dice nada Y si paga o no paga Sí, claro Además le vale que pase Te hace las cuentas Ahora no te vas a presentar Con tus redes sociales Tienes ya el disco Facebook y YouTube Ani B Oficial ¿Tú no tienes? Sí, Ani Grupera Ani Grupera Ani Grupera Y para que me siga Pues yo te quiero desear Mucho éxito, Ani Gracias, hermoso Muchas gracias Muchas gracias Ya sabes que acá es tu casa Lo sé, muchísimas gracias Y te esperamos muy pronto También está contigo El pelafusón de Paquito Montoya Bueno, Paquito Montoya Denominó mi género Como Tropiflow Él es el responsable Es que sí, claro Es que sí, claro Es que sí, sí Paquito Muy bien Paquito Ese día 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 ¡Qué bárbaro, Paquito! No, pero qué bárbaro Se quemó la pestaña En 2013 ¡Rasca canzuelas! Pero no sabes El apoyo tan grande Que me ha dado Ha creído en mi proyecto Ha creído en mí como solista Y yo se lo agradezco No me creas tanto Porque si te ha creído Que mira, se va a llevar esto Bueno, bueno Pero mucho éxito Gracias muchachos, un besito Me debe ser un dos tres ¿Por qué no bailamos ahorita? Un dos tres, un dos tres Si te doy un beso ya estás Sigue en New York acá que nos va a platicar de todo Vámonos, ahorita regresamos Éxito